Último momento Último momento Y mucha atención a esta información de último momento, tal y como solemos estaba adelantando, han capturado al extraditable Mario Urbina Miranda Supuestamente quien sería socio de los Valle Valle, el hondureño Mario Urbina Miranda, supuesto socio de los Valle Valle Ha sido capturado la madrugada de este sábado en una zona montañosa en Copán y ha sido capturado por la policía nacional Urbina Miranda sería solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos por estar vinculado con el clan de los Valle Valle Se ha conocido que desde hace unos 10 años se había solicitado la extradición de este hondureño desde la corte del distrito sur de Virginia El extraditable como lo hemos mencionado es vinculado a los Valle Valle Luego que tras la captura de estos se encontraran alrededor de unos 15 pasaportes y entre ellos estaba el de Urbina Miranda Pero escuchemos a la persona encargada de las comunicaciones de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madri Último momento Último momento Ha sido capturado en una zona montañosa de Copán, Miguel Martínez Madrid, escuchamos Muchas gracias, muy buenos días a todos los clientes y radio escuchas La Secretaría de Seguridad a través de la Dirección General de la Policía Nacional en relación a la reciente captura de este ciudadano hondureño solicitado con fines de extradición por delitos de narcotráfico lavado de activos podemos dar a conocer que en las últimas horas se realizó esta operación en la aldea de la entrada del municipio de Nueva Arcadia departamento de Copán y es ahí donde se realizó la captura del ciudadano Mario Rogel Urbina Miranda solicitado por la Honorable Corte Suprema de Justicia con fines de extradición La captura realizada por unidades especiales de la Policía Nacional obedece a requerimientos emitidos en el 2015 y el 2016 a solicitud del gobierno de Estados Unidos de América y se presentaron cargos en contra de él en la corte distrito estadounidense por lo tanto nosotros realizamos la operación después de haber recibido la copia de la orden de captura por la comisión de los delitos de narcotráfico y lavado de activos El extraditable será trasladado a la ciudad actual por bajo respaldo policial y estará arribando a eso a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales La información preliminar que tenemos sobre él es que el individuo tiene 41 años de edad y que mantenía vínculos estrechos con la organización criminal Los Palle Valle Nueva Generación que ha continuado dedicándose a las actividades del narcotráfico y crimen organizado en Honduras De esta forma la Policía Nacional está reiterando su fuerte compromiso de hacer efectivas todas las órdenes de captura que están siendo emitidas por parte de los tribunales de justicia del país contra personas a las que se le sigue un proceso judicial por hechos constitutivos de delito y se convierte en la segunda persona en lo que va del año detenida Esperamos continuar con esta proactividad y en el mismo policial de nuestras unidades especiales tanto de la Dirección Nacional de la Policía Antinarcótico, la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales y también la DIPOL como Dirección de Policía de Investigaciones que ha generado mucha investigación, ha ubicado a estos individuos junto con la Policía Antinarcóticos y da un ejemplo, un mensaje a todos los delincuentes de que se está operando en contra de ellos, de que la Policía Nacional va a darle captura y que no estará poniendo en riesgo a otra persona en el momento de realizar estas operaciones y creemos que a las nueve de la mañana él va a estar arribando en una aeronave y posteriormente se harán las diligencias a través de la Dirección de Protocolo y también las oficinas necesarias jurídicas de la Policía Nacional para que él sea puesto a disposición de la Corte Suprema de Justicia Será el juez quien determinará si será enviado a unas instalaciones militares o posteriormente a las instalaciones policiales de la Dirección de Fuerzas Especiales en la Colonia 21 de Octubre para que se fije una fecha posterior Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video